¡Suscríbete al canal! 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 salud, y si están pasando una situación de enfermedad, Padre, declaramos sanidad en tu nombre, bendito Dios, y te pedimos que lo bendigas a cada uno de nosotros, Padre, a cada uno de los estamentos, en especial a los estudiantes del tercero B. ¿Está bien? Gracias, bendito Dios, en el nombre de Dios Jesús, amén y amén. Bien, muchachos, ahora sí, vamos a empezar nuestra clase, día de hoy, viernes, vamos a cerrar la semana, vamos a cerrar la semana, o sea, no cerramos porque no nos toca al último, sino que ya hoy es viernes, por ahí. Sí, pero no quiero ver esas caras de seriedad, una sonrisa por ahí que me regalan, al de ahí, una sonrisa, ahí está, Matías Pardo, a ver, una sonrisa, ahí está Matías, Camilita, ahí está, Jose, Jose Galesander, una sonrisita ahí, campeón, así, chiquita nada más, todavía cuesta, Carome, una sonrisita ahí, ahí está, Carome, Elizabeth, una chiquita nomás, una sonrisita, está molesta, está chica, ya, vamos a aprender, el día de hoy vamos a aprender, y vamos a desarrollar, ahorita, vamos a desarrollar, a ver, el día de hoy se venció, bueno, se terminó, pasó su fecha, se venció, el tiempo para poder presentar esta actividad, acá me están subiendo, a ver, voy a, de seguro, me he olvidado, esperemos un ratito para que se conecte, sí, bien, ahora sí, vamos a desarrollar la actividad que se quedó en plataforma, y que hablaban acerca de las características del socialismo utópico, y acá sí, caballero, estuvo re fácil, dentro de lo que hemos explicado, respuesta, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, la B, la B, uno, dos, cuatro, así, uno, creación de una sociedad ideal, correcto, dos, cooperativismo, sí, privatización de la industria, no, porque la industria, en este caso, el nacionalismo busca algo de nacionalizar las industrias, igualdad social, eso sí, muy bien, la B, correcto, correcto, caballero, quien dice lo contrario, por ahí, fundamental, si es que yo, profesor, yo he encontrado otra diferencia, a ver, cómo diferenciar el socialismo utópico, del socialismo científico, ambos son muy diferentes, hemos estado viendo la clase pasada, ahora, en la alternativa, dice, el socialismo utópico, se defiende, defienda la economía de mercado, puede ser, puede ser, el socialismo utópico, no desarrolla las, las condiciones materiales, para la superación del capitalismo, si, ojo, si el capitalismo, está en relación, de la, de la, de la superación, de la economía de mercado, y de la privatización, no, como que, se contradice, a la, a la respuesta, no, o, son muy diferentes, a y b, el socialismo científico, es el único, que propone, la creación de una sociedad, justa e igualitaria, por ahí estamos, el socialismo científico, construye modelos de sociedades ideales, presentes o futuras, que deben actuar como horizonte, para la toma de decisiones, un concepto más largo, no, que abraza, al, al conocimiento científico, respuestas, quien se queda con la, la letra D, y quien se queda con la letra B, y, la B, con cuál, la letra D, la B, la B, al leír, se queda con la B, bien, quien se queda con la D, vamos a preguntar, acá a tus compañeros, a ver, vamos a ver, a ver, con qué alternativa te quedas, con la B o con la D, la B, la B, muy bien, van dos, yo estoy planteando dos alternativas, la B o la D, cerramos, Elizabeth Delgado, la B o la D, la C, la C, el socialismo científico, es el único que propone la creación, en una sociedad justa y igualitaria, bien, también, una, 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 una pregunta, condicional, tenemos ahí, algo fuera de lo que hemos, he planteado yo, lo que ha planteado Andeir, y lo que ha planteado su compañera, vamos por una opinión más, para poder sacar la respuesta, dime Karume, ¿por cuál te inclinas tú? Por la B, la B, muy bien, muy bien, lo que dice Karume es muy cierto, ¿no? No, podemos irnos a las alternativas, y, por aquí, le ponen acá, le ponen acá, vamos acá, ahora sí, le ponen acá, le ponen acá, bien, Seguimos compartiendo acá. Seguimos compartiendo acá. La respuesta, ¿lo visualizan? ¿Sí? Sí, profesor. Y ahí lo tienen la respuesta. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, en la pregunta entre las principales, entre los principales teóricos, la alternativa es la respuesta B, entre los principales teóricos del socialismo científico, ¿podemos destacar a quién? ¿Científico, ah? A Carmac. ¿Carlos Mars y Frederick Engels? Sí. Ok. ¿Famila? La C. La C, correcto, muy bien. ¿Cuál es el motor de la historia para esta doctrina del socialismo científico? ¿Los derechos laborales o la lucha de clases? La D. La D. 20, muchachos. Y cuando nos piden a nosotros elaborar un cuadro entre socialismo, entre socialismo y anarquismo, cuando nos piden a nosotros elaborar un cuadro entre el marxismo y el anarquismo, perdón, ahí claro, más que nada tenemos que haber puesto en este postulado las características de ambos, según lo que hemos hablado en la clase pasada, lo que busca el socialismo, su perfil ideológico, el anarquismo que propone algo no diferente, ni tampoco salido del contexto dentro de él, pero también tiene su propia postura acá. Muy diferente ambos en este caso. ¿Cómo para sacarse un 18? Hay una muy buena nota, un 20 si es posible por ahí, dejar de compartir acá. Ya esa fue la tarea que se ha vencido, ahora vamos al retorno, después ya de la cabecita, vamos a, mañana a primera hora vamos a tener notas referente, porque se ha vencido recién hoy a las 8 de la mañana. Vamos a ir poniendo, ¿sí? Cuando ustedes vean interrogantes en su, en la plataforma, en donde va el casillero de su nota, por favor ya saben que tienen que reenviar a su tutor, y su tutor me va a reenviar a mí la actividad, ¿sí? No se preocupen. En la plataforma tenía signo de pregunta, no puede decir que no se puede visualizar, no lo puedo abrir el profesor, se lo envíe, me lo voy a enviar y yo lo voy a revisar. ¿Está bien? En el caso de que no, de que tenga el signo de pregunta, ¿sí? Bien, ese es el punto número dos. Hoy vamos a hablar de otra ideología, que también surge en este tiempo, pero muchos catalogan la ideología de la cual vamos a hablar el día de hoy como la iniciadora de las revoluciones, ¿no? Que está un poquito lejos de contexto, decir, pues, influenció en la revolución francesa, no, o influenció en las revoluciones liberales, no. La ideología que va a influenciar muchísimo va a ser el liberalismo. Pero el nacionalismo, del cual vamos a hablar el día de hoy, es una clase un poquito rápida, ¿no? Entonces vamos a tener hoy día una práctica, por cierto, ¿no? Bueno, el nacionalismo va a estar muy, muy, un poquito más ligado a otro desarrollo de contexto, por así decirlo. En el sentido de que va a provocar, ¿no? En las grandes unificaciones, ¿no? ¿Y por qué está relacionado el nacionalismo a las grandes unificaciones? Por ejemplo, y vamos a, antes de poder entrar en materia. Primero, entender que el término nacionalismo está ligado al término nación, ¿cierto? Así, todos nosotros somos una nación. Y el término nación, en pocas palabras, podemos decir que es el conjunto de manifestaciones culturales que comparten un determinado grupo social, en este caso, nosotros. Por ejemplo, si yo le dijera, vamos a ponernos de pie para entonar las notas sagradas del himno nacional, todos nos ponemos de pie, ¿cierto? Por ahí suena una música, es un guaynito, es de nuestra tierra, ¿cierto? Es una música folclórica, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, este es el mes de octubre, por ahí me va a decir uno, por ahí otro me va a decir, memorado, profesor, que se celebra el señor de los milagros, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir? Que es el mes de los temblores, ¿no? Son varias manifestaciones culturales las que nos nacen. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros nos hemos comido una mazamorrita morada? ¿Cuántos de ustedes han comido su mazamorrita morada? Aquí no les gusta, ¿cierto? Entonces tenemos costumbres y manifestaciones culturales que nos hermanan y nos hacen partícipe de una nación, ¿cierto? Porque nacimos en esta tierra, en este terrum. Por lo tanto, el término nación está ligado a los habitantes, a las manifestaciones culturales, a la tierra, al terrum, a lo que tú hagas, a tu expresión cultural, a lo que tú expreses, una danza, un baile, una declamación a tu poema, y estás vinculado a, tenemos un vínculo en común, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, va a estar ligado a ello. Y decimos, el término nacionalismo va a influenciar en las grandes unificaciones que después de la semana de exámenes nosotros vamos a hablar, ¿no? Porque estábamos hablando de monarquías nada más, estábamos hablando de las grandes monarquías, ahora nos toca hablar del surgimiento de los grandes estados imperialistas, o de las grandes naciones imperialistas, ¿no? Por ejemplo, hasta el momento no se conoce una monarquía italiana, no hay, son un conjunto de reinos, una monarquía alemana, Alemania era el territorio, se llamaba Germania, y después de la Santa Alianza, ¿se acuerdan? Los estados germanos, 39 estados germanos, ¿no? Conformaban ese territorio llamado Alemania, pero no era un país, no era una nación. El reino cruciano, el reino austro-húngaro, el reino austriaco, todo es un conjunto de reinos, pero en este capítulo de la historia, los pensamientos ideológicos que van a primar, van a impulsar a que se forjen las primeras naciones. Estamos hablando del siglo XIX, edad contemporánea prácticamente. Así se va a ir modelando la historia, ¿no? Se va a ir modelando la historia en este caso. Vamos a compartir pantalla. Acá un poquito para que ustedes vayan entrando en materia. Vamos a ver el diseño. Pero ya no, acá vamos a ponerlo, porque si no, no va a salir la canción del sapo, 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 que me da la mayoría, me gusta, me gusta. A ver, vamos a hablar acerca del nacionalismo, queridos estudiantes, queridos alumnos, de tercer año de secundaria, sección B. Quienes hablan, el profesor Jesús Narro Vázquez, del curso de Historia Universal, un profesor encargado del curso, de la Modesta Casa de Estudios Libre y Scurso, su casa de estudios, o alma mater, por así decirlo. Vamos a entender el término nacionalismo como la palabra de origen, para empezar. Vamos a entender primero qué es nación. Hemos escogido un término que está anclado cuando googleamos o cuando investigamos en internet. Ustedes lo van a encontrar, tal cual como está, lo hemos puesto para que ustedes lo tengan. para hacernos una idea de dónde parte el origen del nombre y la relación que tiene con los hechos que vamos a tratar. Entonces, ¿qué nos dice que es nación? Vamos a pedir acá a alguien que tenga la cámara apagada. A Paolo Barnechea. Paolo, hijo. ¿Me escuchas? Paolo... Uy, creo que Paolo no está. Gabriel Alonso. Bandosa, por si acaso, está grabado y yo estoy tomando nota también. Gabriel Alonso. Sí, profesor. Gabriel, compártelo en la lectura de qué cosa, qué es nación. Nación es el conjunto de personas que se identifican con un territorio, idioma, raza y costumbres, constituyendo generalmente un pueblo o un país. La palabra nación proviene del latín natio, derivado de nascor, nacer. ¿Qué podía significar nacimiento? Pueblo en sentido étnico, especie o clase. Una nación se caracteriza por la identidad cultural, social, histórica y política de un pueblo. En este sentido, se puede definir el sentimiento de una nación como el parecer de un grupo de personas que comparten lazos con los cuales se identifica culturalmente. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Gabriel. Mírenme, chicos. El concepto que tenemos acerca de la nación está claro. Nos dicen que es un conjunto de personas, tal cual como nosotros. Que primero nos identificamos con el idioma, con nuestra raza, por así decirlo, con nuestras costumbres. Ojo. Ahora, si bien es cierto, el término nación está ligado a nuestra identidad cultural, a nuestra identidad social, a nuestros orígenes, ¿no? Que compartimos como hermanos, ¿ah? Y de lo cual nos identificamos culturalmente. Todos. ¿No? Bajen ese volumen que nos identificamos culturalmente. Ahora, todos tenemos ese denominador en común. Todos, todos, todos. Todos tenemos ese denominador en común. En estos reinos, de los cuales vamos a hablar el día de hoy, también están separados, pues, por, por, por espacio, ¿no? El reino de, por ejemplo, vamos a escoger entre los reinos italianos. Tenemos el reino de Corcega, Cerveña, las dos Sicilias, tenemos en la península de Italia, Piamonte, los estados pontificios, está Venecia por un lado, Lombardía por otro, prácticamente estamos hablando de reinos. Pero todos estos reinos, que tienen sus reyes cada uno, que pueden estar bajo la dominación de otra corona, ¿no? Por ejemplo, los que están cerca a Austria, están dominados por la corona austriaca. Los que están cerca a, a Francia, están dominados por la corona francesa, y por Napoleón Tercero. Vamos a ver algo muy importante. Ahora, si bien es cierto, estos reinos, tienen un denominador en común, pues, la religión, para empezar, la religión católica, el idioma, el latín, las costumbres, todos celebran las mismas costumbres, pero ¿por qué se celebran las mismas costumbres? Usted se preguntará, ¿por qué tienen relación en común? ¿Por qué no cada uno tiene diferentes? Si son reinos, profesor, es que si nosotros nos remontamos a los orígenes, todos esos, esos reinos que están en la península de Italia, ¿no? ¿Sus orígenes en qué están? ¿Sus orígenes están? Profesor, disculpe, no te preocupes sobre la vuelta, ¿no? ¿Sus orígenes dónde están? Sus orígenes están, en el Imperio Romano, pues, ahí, empezó a surgir el Imperio Romano, y empezó a crecer, y ahí partió, por eso es que tienen un denominador en común, que después de la soleada de invasión, en la búsqueda de luchas, se hayan separado en diferentes reinos, eso no quiere decir, que hayan perdido costumbres, ¿por qué? Porque tienen las mismas costumbres de sus antepasados, por ejemplo, por ejemplo, el primero de noviembre, el que está acá cerquita nada más, lo que vamos a celebrar el día lunes, ¿qué se llenan? ¿Dónde se, se, se amontona la gente el primero de noviembre? En los cementerios, ¿cierto? En los cementerios, es costumbre, quien menos va al cementerio, limpia, no, su nichito, los pintas, yo también he ido, por si acaso, no me van a pensar que no, que estoy hablando, porque creo que es así, no, he ido también, y van, y hay gente que lleva, lleva, claro, licor, lleva comida, ese día preparan, el postre, o el almuerzo que más le gustaba, al difunto, a que ha partido más allá, y le ponen un platito, sobre su, su tumbita, yo veo, por ahí el otro día, que tuve la oportunidad, un año de ir, pasaba por una, y vi una pachamanca, más arriba vi un arroz con pollo, más allá vi, un arroz con pato, de ahí vi gaseosa, de ahí vi postres, de ahí vi caramelo, ah, super rico, me antojaba, yo cada vez caminaba, veía diferentes platos, imagínense, pero es una costumbre, es una tradición, prepararle algo, por ejemplo, una costumbre de nuestros antepasados, en el Perú, en el Perú, es prepararle una noche antes, su comida y dejarlo en la mesa, mi mamá, ¿no? por ejemplo, tiene esa costumbre, yo un día llegaba así, un poquito tarde, el primero, llegué así, como un poquito tarde, llegué y encontré, una sopita así, un que rico, con un servillito, dije, mi mamá me ha preparado, que rico, gracias, lo calenté, me lo comí, al día siguiente, mi mamá me dice, ha venido mi mamita, se lo ha comido todo, no, yo me lo comí, le dije así, mi mamá, no, esa es costumbre, ay, tú no sabes, Jesús, te pasa, pero ya me lo había comido, no, pero son costumbres, de nuestros antepasados, entonces, eso se comparte, entonces, vamos a entender, ese sentimiento, es el que va a impulsar, a que surge el nacionalismo, cierto, y que si digamos, tenemos un mismo vínculo, un mismo denominador en común, no, oye, vamos a unificarnos, cierto, vamos a unirnos, pues, cierto, igualito que cuando Perú juega, cuando Perú juega, hasta hace poco, yo sé que estaba un poco triste, tranquilo, yo también, cuando Perú juega, todos están en su casa, se paraliza del Perú, cierto, todos están acá, Norte, Centro, Sur, Este, Oeste, Perú, está paralizado, están pegados al televisor, y cuando Perú mete gol, ¿qué hacen todo? ¡Gol! Se pone en su polo, cierto, imagínense, igualito van a ser, todos esos reinos, que tienen un denominador en común, van a querer juntarse, así como nosotros decimos, oh Juan, vas a ver el partido, ya voy a tu casa, voy a tu casa, yo llevo la papita en la, el otro ya me dice, no voy a ir nomás, porque estoy un poquito, yo voy de, de consumidor, por así, yo voy con el estómago así, imagínense, igual, van a buscar, ese accionar, esa acción, va a estar ligada al nacionalismo, vamos a compartirlo, pero, 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 unos minutitos, vamos a continuar, porque ya también nos queda corto el tiempo, son 8 y 33, 7 minutos para las 8 y 40, así que, no, antes que no, bueno, no van a ir, vamos acá, por lo tanto, vamos a entender que es el nacionalismo, cierto, que nos une, tenemos un vínculo en común, en un determinado tiempo, ese mismo sentimiento, por nuestra nación, va a tener, va a dar paso al surgimiento, a esta ideología, no, a esta ideología, que va a estar ligada, al concepto que ya hemos analizado, no, que compartimos, el costumbre, el movimiento nacionalista, va a surgir, no, en el siglo XIX también, no, y en, en diferentes lugares de Europa, ahí lo tenemos, en este caso, no, en este, en esta Europa, aquí va a surgir, lo, el pensamiento nacionalista, no, ahora, vamos a ver, dos tendencias, dentro de los movimientos nacionalistas, aquellos movimientos, porque ya se van a formalizar, aquellos movimientos nacionalistas, que buscan independencia, independentista, o independencia, aquellos que, bueno, estoy bajo el dominio de alguien, no, no, yo quiero independizarme, vamos a unirnos hermanos, nos unimos, y nos independizamos, y los movimientos nacionalistas, unionistas, que quiere decir, hermano, tienes un denominador común, sí, tú crees el denominador, yo también tengo la misma costumbre, vamos a unirnos, para forjar, ¿qué cosa? Una misma nación, ambos tienen relación, se dan cuenta, ambos tienen relación, ahí tenemos A y B, cuando nos hablan de nacionalismo, de nacionalismo independentista, va a estar ligado, a aquellos que lucharon, por separar, a la nación, de un poder extranjero, o un estado plurinacional, entre los hechos, que van a destacar, en nuestro curso, de historia universal, los más importantes, van a afectar a Grecia, recuerden que Grecia, va a estar bajo el dominio, del imperio turco, va a buscar independizarse, ¿entre qué años? Entre 1820, y 1830, en pleno aire, de las revoluciones, liberales, encaja, sí, otro estado, va a ser los países bajos, que se va a independizar, no, Bélgica, se va a independizar también, y se van a acomodar, también, en pleno aire, de las revoluciones liberales, por ejemplo, en Irlanda, la nación, la nación a Gran Bretaña, en el siglo XIX, también, va a tener, el mismo objetivo, queridos estudiantes, hasta este punto, ¿alguien tiene, alguna pregunta? ¿Está quedando claro? ¿Sí? Sabiendo que está quedando claro, vamos a irnos al descanso, no sin antes pasar, ¿no? Un ratito para poder tomar, el control, de cada uno de ustedes, control de la asistencia, organizado, este segundo A, hoy día, si no traía, mi, 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 Si es que hay alguna duda, alguna pregunta, de repente, por ahí, alguien que entró tarde, algo que no pudo entender, algo, me dice nomás, por favor. Sí, no se tiene que ir ahí. Vamos a ver, ¿de qué fecha estamos? 29 de octubre, se fue octubre, 10 de noviembre. A partir del 10 de noviembre, fue un día en cinco, ¿sí? ¿Por qué serios ustedes? ¿Por qué tan serios? ¿Por qué no les gusta la Navidad? Alfaro, muy bien, sí, Alfaro participó, está presente. Alvarado Rojas, Alexandra. Arrieta Condori. Presente, profesor. Ok, Astokuri. Presente, profesor. Ahí está mi Astokuri, muy bien, Astokuri, muy bien. Astokuri Migorro. Ah, eso sí, no sé dónde está, profesor. Esperando todavía Astokuri. Ávila. Presente, profesor. Bernechea, Bernechea, no me contestaste, campeón. ¿Qué pasó? Uy, ahí hay. Lo ponemos como falto, para mí es falto. Está ahí presente, pero es falto, no me contesta, el chat está activado o nada. Berrocal Acosta. Presente, profesor. Ahí está. Cabrera Silva. Ya me preocupa. Chávez Alvá. Presente, profesor. Chávez, ¿cómo estás? Contreras Pérez. Contreras. No. Cubas. Presente. Hola, Cubas, ¿cómo estás? Delgado. Presente. Domínguez. Domínguez. Gómez. Presente, profesor. Guaita. Presente, profesor. Guaita. Maita. Maita. Medrano. Medrano. No te preocupes, Domínguez. Medrano. Noé. Presente, profesor. Profesor. Oquendo. Noé. Ya veo, Quendo, tu mensaje. Orellana. Orellana. Oyola. Presente. Pardavé. Pardavé. Pardo Usamaniego. Presente, profesor. Payano Vargas. Presente, profesor. Payano Vargas. Piñán. Está. Presente. Quesada. Quesada. Jipe Molina. Presente, profesor. Salazar Lizarraga. Sánchez Herón. Presente, profesor. Sánchez Granda. Kevin Fabián. Sánchez Jiménez. Carume, si está. Y Ticona, que también está. Muchachos. Ocho y cuarenta. Nos vemos en diez minutitos. Ya. Ticona. 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 Ticona.